Llegó la mujer del futuro, qué emoción, me encanta cuando llega la mujer del futuro, me fascina la mujer del futuro. Y hoy es el día número 30 del reto de 45 días. ¿Cómo te parece mujer? Ya llevamos 30 días aquí pidiéndole al Espíritu Santo, diciendo el Espíritu Santo, dígame cómo yo entiendo sus señales, cómo me unifico, dígame cómo me integro Espíritu Santo, cómo hago para no pelear conmigo misma, cómo hago para yo poderme integrar en uno. Yo quiero ser una, una conmigo. Yo quiero ser una solita, una. No ser tan bipolar, no tener tantas personalidades. Quiero tener una. No, mentira, ¿sabe qué? Voy a unificar todas mis personalidades. Voy a ser una conmigo, pero lo más lindo de todo es que voy a unificar mis personalidades, porque tengo varias personalidades, y las voy a unificar. Bueno, entonces hoy es el día número 30 del reto de 45 días con Marimelda Cardona López. Esa Marimelda Cardona que tiene en su ADN sangre, Cardona, sangre López, sangre de los ancestros, sangre, mejor dicho, en el ADN hay de todo. Entonces vamos a trabajar hoy algo que es muy importante y dice, La mujer del futuro sabe que toda emoción contraria al amor la hace prisionera. O sea que el amor es lo único que libera, según eso, según esa frase. Entonces vamos a trabajar esa frase. ¿Qué te parece? La emoción, toda emoción contraria al amor la convierte en prisionera. A ver, no estoy viendo quién entra. No sé qué es lo que hago yo cuando a veces me sale quién entra y otras veces no sé. En este momento no tengo idea quién hay. Si me dicen, hola, ¿cómo estás? Para yo saber quién hay por ahí. Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. ¿Quién está conmigo? En este momento no tengo idea. A Patricia Rojas Herrera. Bueno, listo. De todas maneras, no sé quién entra. No sé quién está. Hola, Patricia. Bueno, ya, 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 Patricia. Ya me siento feliz contigo, ya. Contigo trabajo. Es que cuando me siento sola, triste y abandonada, me da una tristeza muy grande. Bueno, hoy vamos a hablar de, vamos a poner esto en la espiritualidad. Vamos a poner esto acá. Y toda emoción contraria al amor, entonces, ¿qué es? Nos hace prisioneros. Hola, mi Luisa hermosa. ¿Cómo está mi Luisa? Pecha. Llegó Luisa. Bueno, estamos haciendo un seguimiento y vamos, y tenemos como una guía, y es este libro que se llama Todo es posible, inventa tu futuro. Pero, ¿sabes una cosa? Yo me he dado cuenta que todo es posible, porque para, para Dios, yo diría que para Dios no hay nada imposible. Dios es perfecto. Pero, ¿sabes qué es lo que pasa? Que nosotras, mujeres, nos tenemos que unir. Ese es el secreto. Es unirme. Unirme. Y entonces, ya, cuando yo estoy unida y conmigo misma, entonces, todo es posible, porque soy una sola. Soy lo que pienso, lo que digo, y lo que hago, en congruencia con mis sueños, en congruencia con todo lo que yo quiero. Ay, yo creo que por ahí es, por ahí es, por ahí es, por ahí es. Yo creo que por ahí es. Por ahí es que nosotros tenemos que andar. Y resulta que el amor, por nuestros sueños, el amor por lo que hacemos, todo lo que yo hago, lo hago con amor. Esa es una buena estrategia. O sea, tengo que amar lo que hago. Soy mamá. Amo ser mamá. Soy esposa. Amo ser esposa. Soy amiga. Amo ser amiga. Soy coach. Amo ser coach. Soy escritora. Amo ser escritora. Soy barrendera. Amo ser barrendera. Soy ama de casa. Amo ser ama de casa. Soy, ¿qué más? ¿Qué más soy? Soy tantas cosas. Es que yo soy tantas cosas. Es que Luisa es tantas cosas. Es que, Luis, es tantas cosas. Es que cada uno tiene tantas. Soy estudiante. Amo estudiar. Soy lo que yo sea. Yo lo amo. No es que yo voy a esperar a que, porque a veces nos confundimos con una expresión que es, tú tienes que definir qué amas y haz lo que amas hacer. Yo creo que no es así. Yo creo que es, amo cualquier cosa que me toque hacer. Yo creo que más va por ahí. Amo todo. Amo todo lo que tengo que hacer. Amo estudiar. Amo ir a la universidad. Amo levantarme a las 5 de la mañana. Así por dentro. Digo, ay, qué pereza levantarme a las 5 de la mañana. Pero no, no, ¿sabe qué? Amo ese esfuerzo. Porque el esfuerzo de levantarme a las 5 de la mañana me va a hacer que yo vaya a la universidad y que yo sea una profesional en los próximos 5 años. Entonces, amo todo lo que tengo que hacer para que me lleve a mis sueños. Yo creo que es más, amo todo lo que tengo que hacer para que me lleve a mis sueños. ¿Tengo que aprender inglés? Pues mira, amo el inglés. Amo estudiar inglés, aunque por dentro esté diciendo, ay, qué sueño, qué pereza. Cada que hablo inglés me da sueño. Cada que hablo inglés me da pereza. Pero amo estudiarlo. Amo, amo eso. Amo, amo, amo estudiar. Amo levantarme. Amo tener que ir a la universidad. Amo tener que ir a la escuela. Amo tener que... Ok, de eso vamos a hablar. Luisa, buenos días, Luisa. ¿Cómo estás? Me quedó más cargado ese jugo que ni pa' qué. Eso no quedó en jugo, quedó encolada. Bueno. Nosotros estamos, para que haya una secuencia, estamos estudiando cuatro estímulos para que tu cerebro te preste neuronas y puedas activar la visualización, Juan. Entonces, los cuatro estímulos son la imaginación, la motivación, la pasión y ser el ejemplo. Esos son los cuatro estímulos. Pero estamos trabajando por ahora el estímulo de la imaginación. Pero, entonces, vamos a combinarlo, vamos a integrarlo, una imaginación con amor. Yo me imagino ser, yo me imagino hablando inglés, pero yo tengo que amar. Ir a la escuela, tengo que amar, estudiar, tengo que amar ese esfuerzo, porque tenemos que empezar a amar lo que hacemos. No esperar a hacer lo que amamos, que es que yo creo que estamos confundidos, ¿ok? Entonces, esto debe de hacerse en la vida diaria. El traspasarte esta nueva tecnología cuántica en términos simples, fáciles, para que lo apliques con sabiduría divina a la vida diaria. Gracias a tantos avances y descubrimientos científicos, rompemos con el conocimiento establecido, dándole importancia al rango de frecuencias y vibraciones de luz. ¿Cuál es la vibración más alta que existe en el universo? Pregunto, ¿cuál es la vibración más alta que existe en el universo? Contéstenme. Niña, oiga, ¿cuál es la vibración más alta que existe en el universo? ¿Sabes cuál es? El amor, mi amor. El amor es la vibración más alta que existe en el universo. Entonces, amo ser mamá, amo ser hija, amo ser todo. Amo ser ama de casa, amo lavar los baños, amo todo lo que hago. No voy a esperar a hacer lo que yo amo, no. Voy a amar todo lo que me toque hacer. Me toca limpiar mierda, pues amo limpiar mierda. ¿Y me duele limpiar mierda? Sí, me duele limpiar mierda. Pero limpiar mierda es parte del proceso. Amo ensuciarme las manos de tierra. Pues sí, mi amor, es que ensuciarse las manos de tierra es parte de enterrar la semilla para que la semilla florezca y dé frutos. Es que vamos a cambiar. Me encantó una frase que puso Ana María y dice, empezar a mirar todo con nuevos ojos. O sea, voy a empezar a mirar todo con nuevos ojos. Exactamente. ¿Sabes cuál es la frecuencia más, 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 más alta, más alta, más alta? El amor. Pero entonces, esa es la que yo tengo que empezar a trabajar y a trascender en mi vida. Ahora, tengo algo aquí. Listo, entonces, dando la importancia al rango de frecuencias, yo veo que las frecuencias son como así, distintos caminos. Esta es una frecuencia, esta es otra frecuencia, esta es otra. Esta es otra. ¿En cuál frecuencia quiere estar? En esta que es la más alta, que es la del corazón y que es la del amor. Digo yo. Esa luz, esta luz son señales de que estás conectando con el cuerpo mediante sustancias químicas llamadas neurotransmisores. Neurotransmisores se trasladan por nuestro cuerpo a través de la columna vertebral, generando adicciones de estas sustancias al cuerpo. Entonces, usted puede elegir. Usted elige. Oiga, mujer del futuro, usted la que elige. Entonces, usted elige qué frecuencia va a manejar en su vida. Y de acuerdo a su frecuencia, el cerebro emite unos neurotransmisores. Y eso no neurotransmisores. Si usted tiene la frecuencia del amor, genera la oxitocina, que es la hormona de la felicidad. Pero si usted se estresa y vive en la frecuencia densa, que es el estrés, entonces usted genera, ¿cómo es que se llama Alejandra? Cortisol. Cortisol. Oiga, una muchacha de 16 años ya sabe que si ella se estresa, genera cortisol. Y el cortisol, ¿qué hace? La arruga la pone vieja y la enferma. ¿Qué hace la oxitocina? Me pone linda, me pone hermosa, se me pone la piel o más de linda, rejuvenecida. Me crece el pelo, me crecen las uñas, me crece todo, mi amor. Ay, qué rico. Ay, no, no, no. Amor, amor, amor. Estrés. Un ratico de estrés. Acuérdese que el estrés dura 90 minutos en el cuerpo. Entonces, usted tranquila. Usted con que se estrese una vez al día. Yo me estreso para empezar el video a las 11 y 11 ya. Me dura 90 días el estrés. 90 horas el estrés, perdón, 90 minutos el estrés. Entonces, ya tranquila. Bueno, entonces, cuando llegan a nuestro cuerpo, son transformadas en emociones. Como el amor, cuando esas frecuencias de luz, que son llamadas también neurotransmisores, entran a mi cuerpo, se convierten en emociones. Entonces, esas emociones son o de rabia, o de odio, o de ofuscación, o de tristeza, o de desánimo, o de no me provoca nada, o de depresión. O son emociones de, bravo, Maribel, da eso, chico, para con la mujer del futuro, qué emoción, y qué alegría. Y entonces, toda euforia, y eso me genera unas sustancias que se llama oxitocina. Y entonces, yo ya me vuelvo feliz. Y la felicidad me pone linda, bella y hermosa. ¿A para dónde va usted, Luisa, mi amor? Bueno, toda emoción contraria al amor nos convertirá en prisioneros. Esa frase me encanta. Toda emoción contraria al amor nos convertirá en prisioneros. Esa frase me gusta. En prisionera. Toda emoción contraria al amor nos convertirá en prisioneros. Esa frase me encanta. Me fascina. Esa la voy a escribir. Tanto que la voy a escribir. Ah, no, es que esa es la que se llama en prisioneros. Toda emoción contraria al amor. Es que ese es el tema de hoy. ¿Vio? ¿Vio que el tema de hoy era ese? Toda emoción contraria al amor. Toda emoción contraria al amor. Toda emoción contraria al amor se convierte en prisionera. Toda emoción contraria al amor me convierte en prisionera. Encerrándonos en nuestra propia cárcel de, o sea, que nosotros nos encerramos en una cárcel de pobreza, enfermedad y depresión. Lo interesante de todo esto es que puedes utilizar esta tecnología cuántica llamada reprogramación celular para que sea aplicada en tu vida y no solo sea leer este libro, sino practicarlo en tu vida cotidiana. La reprogramación celular es una tecnología cuántica que permite reprogramar el código genético de las células en el ADN, utilizando la imaginación con creatividad, visualización, motivación, estimulación, pasión y el ejemplo para que se comporte como célula madre virtual. Cada una de nuestras células contiene el ADN o la clave de la vida. ¿Es posible cambiar tu ADN? Esa es una pregunta. La mayoría de las personas creen que nacemos y que lo que somos y seremos es determinante sin poder hacer cambios. Esto es falso, dado que está comprobado mediante el campo de la epigenética, la cual hace referencia a la ciencia que estudia la expresión de los genes sin afectar la de su composición. La reprogramación celular es una tecnología cien veces más eficaz, mucho más rápida y potencialmente segura porque el cambio es en tus redes neuronales, trabajando inteligentemente y el único esfuerzo que haces es mediante tu propio enfoque, aplicándolo en la vida diaria. No en la mente de tus amigos, ni de tus familiares, ni de tu entorno, ni en tu trabajo, etc. Por eso es de suma importancia comprender que para llegar a Dios tienes que aprender a ser humano. ¿Oyó, mi amor? Nuestra mente nos distingue de los animales. ¡Ay, hoy amanecí con un pensamiento! ¡Ay, ay, ay! ¡Viene un chisme! ¡Póngame ahí! ¡Chisme, chisme! ¡Póngame en un chisme! ¡Que soñe en algo! ¡Ay! ¡Necesito chisme, chisme! ¡Ese es un chisme! Si me ponen chismes en los cuentos, si no, no. Tengo chisme. Instinto animal. Si me ponen chisme, instinto animal, ahorita se los cuento. Y si no, les sigo leyendo. ¿Qué es mejor, chisme o lectura? Yo creo que es mejor chisme. Chisme, chisme. ¡Eso, chisme! A mí me encanta el chisme. Pero es que este chisme es muy interesante. ¿Saben con qué palabra me levanté esta mañana? Instinto animal. Y yo no sabía que hoy nos tocaba leer esta parte. Entonces, vamos a poner chisme, instinto animal. ¡Gracias, Patricia! ¡Eso, Patricia! ¡Bravo! Me encanta que seamos chismosas. Es que el chisme es muy rico para el cerebro, porque el cerebro dice chisme. ¡Qué rico! Por eso vivimos en Facebook, por eso vivimos en WhatsApp, por eso chisme, eso. ¡Chisme! Pero entonces voy a poner chisme, chisme del instinto animal. Acuérdense, pues, que tengo que hablar de eso. Ese es uno. ¿Qué ni verán? ¡Démenle un segundo! Que es que tengo que organizar el chisme. Ok, perfecto. Ya voy por partes. Estoy mirando aquí arriba porque aquí abajo no veo lo que me escriben. O si veo... ¡Ay, que no sé! ¡Los dos! Bueno, es que Marimelda, apenas le hablan de chisme, ya como que se sale de... A ver, voy a llamar a la del futuro para que lea la del futuro, es la que lee. La chismosa es la que está aquí hoy. Esa es la que le gusta el chisme, esa es la chismosita. Pero bueno, espere pues. Voy a terminar de leer porque si no la chismosa desorganiza todo. Ok. Nuestra mente nos distingue de los animales. Ahora yo le decía a Alejandra que... Le decía a Alejandra... Alejandra tiene 16 años. Ese es un chisme. Es una amiga mía. ¡Ustedes saben que yo tengo una amiguita de 16 años! ¡Aleja! Hola. ¿Te puedo presentar? Es de pijama. Que está en pijama. Ah, ¿qué importa? En pijama. Nos vamos pa' tu casa si tú me llamas. En pijama. Ah, no, sin pijama. Sin pijama. Y ella me dijo, yo creo que sí. No sé. Pero bueno, mira esto que hay aquí. Nuestra mente nos distingue de los animales. Analizamos, conceptualizamos, teorizamos, discutimos y debatimos todo. Desde la ciencia hasta lo sobrenatural, natural. En el ser humano está el deseo de aprender y comprender. O sea que nosotros nos distinguimos de los animales porque somos capaces de leer un libro, de conceptualizarlo, de teorizar, de discutir, de debatir. Oiga, Aleja, que no importa, que todos tenemos pijama. Que la quieren conocer, sí. Porque usted es mi amiga. Y yo tengo una amiga de 16 años y me siento orgullosa de poder tener una amiga de 16 años. Y nos divertimos y pasa, que venga. Que le da mucha pena. Luisa, mírela. Vea mi muñeca hermosa, miren. ¿Qué cosa más linda la que tengo aquí en la casa? Aquí está la cámara. ¡Qué hola! Luisa, salúdela. No, ella no la ve, está aquí. Es que ellos escriben aquí. No importa, todos tenemos pijama. Mira, chisme, es que pasamos lo más de rico. Era para prehintala, mamá. Era para chicalear y decir que tengo una amiga de 16 años. Me siento muy orgullosa de saber que una niña de 16 años me escucha. Buenas, gracias. Bueno, mi amor, vaya pues. Gracias, mi vida. Gracias. Hermosa, ella es hija de una amiga mía, de mi mejor amiga en Colombia y los hijos de mis hijos serán mis hijos. Y los hijos de mis amigas serán mis hijos. Ay, eso está bonito, ¿cierto, Aleja? Ok. Nuestra mente nos distingue de los animales. ¿Y Tony por qué ladra? Ay, Aleja, se puso celoso. Oh my God. Nuestra mente nos distingue de los animales. Analizamos, conceptualizamos, teorizamos, discutimos y debatimos todo. Desde la ciencia hasta lo sobrenatural. En el ser humano está el deseo de aprender y comprender. El ser humano aprende en la medida en que participa en el descubrimiento y en la invención. Debe tener libertad de opinar para equivocarse. Ay, oiga, Luisa. Luisa, usted debe tener libertad de opinar para equivocarse. Y eso es lo que yo me he dado cuenta. Ahí también va otro chisme. Chisme de tener libertad para expresarme y luego decir, ¿sabe qué? Me equivoqué, me equivoqué, perdón. Y ya voy a contarles otro chisme. Voy a ir anotando los chismes que tengo porque son varios. Ok, ahí va otro. Debe tener libertad para opinar, para equivocarse, para rectificar, para ensayar métodos y caminos. O sea que nosotras tenemos derecho a equivocarnos, a meternos por una, meter la cabeza por un lado y decir, no, 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 por ahí no es. Entonces me meto por acá, no, 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 tampoco es. Entonces por acá, no, 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 tampoco es. Entonces luego nos equivocamos, rectificamos y decimos, ¿sabe qué? Ya sé varios caminos. Voy a escoger el mejor. No quiere decir que no nos equivoquemos. Ay, mira qué tan chévere. Interesante. Esa frase es de Ernesto Sábato. Interesante la frase, me parece muy interesante. Me doy cuenta que me distingo del animal porque tengo el deseo de aprender y comprender. ¿Qué es lo que me distingue del animal? El deseo de aprender y el deseo de comprender. Aprendo cuando investigo, leo, activo la memoria de trabajo y entreno mi mente. Al entrenar el cerebro me obligo a pensar, relacionar conceptos, ejercitar la memoria y a imaginar. Que ese es el trabajo que estamos haciendo. Estamos trabajando con el primer estímulo que es la imaginación. Estamos combinando todo. Aprendemos y comprendemos más cuando adquieres conocimiento mediante la lectura y la escritura. ¿Qué es lo que nosotras estamos haciendo? Precisamente activando la escritura. Vamos a llamar a la niña del pasado. Vamos a llamar a la niña pataletuda. Aquí la tengo con mis cuadernos. Aquí la tengo con mi cuaderno. ¿Cuál es la mejor manera de aprender que ya está científicamente comprobado? Es mediante la literatura y la escritura. Porque los animales no pueden escribir. Y los animales no pueden leer. Entonces eso es lo que nos distingue. Los animales. De resto somos animales. Porque nacimos con un instinto animal. ¿Usted sabe cuántas mezclas tenemos nosotros en el ADN? Un mundo. Pero no me voy a meter por allá. Déjame ver. Tranquila, Maribel. Esto me quedó más... Me quedó... Me quedó en pura agua. Yo creo que no voy a poder tomar. Espérenme un momento. ¿Qué pasa, Tony? Yo creo que me va a tocar volverlo a licuar porque me quedó demasiado, demasiado espeso. Bueno, entonces vamos ahí. Vamos ahí concretando. Hay mucha información acá. Yo les iba a leer más, pero yo creo que es suficiente por hoy porque hay mucha información que tenemos que entenderla y no tanto entenderla, integrarla y aplicarla en la vida diaria. Ese es el trabajo que estamos haciendo. Ese es el trabajo que estamos haciendo. Ayer vimos que nosotros lo que estamos es haciendo una integración. Nosotros nos estamos integrando. Gracias, Luisa. Y gracias, Ana María, por pasar las imágenes. Entonces, si ustedes supieran que cada una de nosotros aprende mucho cuando pasamos las imágenes. Cuando Ana María pasa la imagen, me da a mí un entendimiento tan grande. Y cuando Luisa pasa la imagen, me da a mí un entendimiento tan grande. Y he notado que también Ana María aprende de Luisa. Luisa aprende de Ana María. Y de esa manera vamos aprendiendo de cada una de nosotras. Por eso es tan importante pasar las imágenes. Déjenme un segundito que es que aquí voy a compartir. Yo no sé si yo ya compartí en mi página. Yo creo que sí. Listo. Vamos a ir integrando. En el reto de 29 días, yo aprendí ayer que tengo que trabajar la vida diaria, que soy adicta al sufrimiento, pero también puedo ser adicta al amor. Entonces, usted decide. Yo decido. ¿Qué vas a decidir hoy? ¿Cómo está el día de hoy? En blanco. ¿Quién lo escribe? ¿Quién escribe el día de hoy? Yo, con mi mano, en mi cuaderno. ¿Integrando a quién? A la niña pataletuda del pasado. La traigo y le digo, venga para acá, mi amor, ¿qué vamos a escribir? ¿Qué nos diferencia de los animales? La lectura y la escritura. Ah. Entonces, si quiero aprender a ser humano, tengo que leer y escribir. ¡Ay, sí, mira! Está chévere. Si quiero aprender a ser humano, tengo que aprender a leer y a escribir, que es lo único que me diferencia de los animales, porque el resto, tengo un instinto animal, mi amor. Y eso es lo que quería hablar hoy. Del instinto animal. Ese me gustó, ese es el chisme, pero el chisme va ahorita. Esperen un momentico. Cuéntenme qué aprendieron hoy. Yo ya voy a aprender, yo también les voy a escribir qué aprendí hoy. Esto está en blanco. Y les cuento el chisme mientras que ustedes dibujan lo que aprendieron. ¿Listo? Bueno, entonces vamos por partes. ¿Qué día es hoy? Hoy es el día número... Creo que es el día 30. Día 30. Día 30. El reto. Bueno, entonces, cuéntame qué aprendió. Escríbame, pues. ¿Qué es lo que nos diferencia a los animales que escribimos y leemos? Y si no, ¿qué somos? Animales. Sí. Igualitos a un animal. Un animal que no lee, un animal que no escribe, un animal que se deja llevar por el instinto animal, porque nosotros tenemos instinto animal, que ese es parte del chisme. Fue este 45 días con María Inelda Cardona López, el instinto animal. ¿Y qué tiene que ver eso con las señales del Espíritu Santo? ¿Cómo recibir las señales del Espíritu Santo? Y qué bueno que la mujer del futuro dijo hoy, ¿cómo es que se llama el título de la OTA? La mujer del futuro sabe que... La mujer del futuro sabe que toda emoción contraria al amor la convierte en prisionera. 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 ¡Wow! Esa está fuerte. ¿Qué podemos interpretar? Tenemos la libertad de expresarnos, equivocarnos y volver a intentarlo. Me encanta. A mí me encantó eso, Luisa. Me encantó. Esa me gustó, porque nosotros nos regañamos mucho. ¡Se equivocó! Por ahí no era. ¿Cuántas tarjetas usted tiene, Luisa? ¿Cuántas tarjetas usted ha hecho? Muchas. Muchas. Yo tengo tarjetas A, B, C, D. Tengo un poco de tarjetas. Toda emoción contraria al amor me convierte en prisionera, exactamente. Entonces, mira, yo quiero ser adicta ¿Yo qué aprendí? Yo quiero ser adicta. Porque yo puedo ser adicta al amor o a la tristeza, al amor o al odio, al amor o al aburrimiento, al amor o a la rabia. Yo puedo ser adicta al amor o al estrés. Entonces, yo elijo qué actitud tomar frente a la situación. Yo puedo estar estresada haciendo este video y puedo estar ¡Ay, qué rabia! Y entonces, genero cortisol. Pero si yo elijo amar esto, elijo, ustedes no saben el gusto que a mí me da cuando ustedes pasan esta imagen aquí en WhatsApp. Ustedes no saben que se me hace a les les heredamos la tierra prometida exactamente, Ana María. Usted no sabe, Ana María, el gusto que a mí me da. ver esta imagen y cómo yo aprendo cuando colocas nada ha cambiado excepto mi mirada. Nada ha cambiado excepto mi mirada. Yo a veces no me doy cuenta de las cosas que yo digo porque pues estoy como en el proceso de ok, me conecto con mi Espíritu Santo y a veces lo que yo hablo son cosas de mi Espíritu y yo misma puede ser que no me doy cuenta pero ustedes están escuchando y ustedes lo escriben y cuando ustedes lo escriben se están diferenciando del animal. Oiga, si usted lo escribe es un animal así de simple, ay, entonces yo estoy siendo humana en este momento porque tengo los cuadernitos y los colorcitos. sí, sí, eso la distingue de los animales. Los animales no van a la escuela. Los animales no leen. Entonces, si una persona no lee y no escribe ese animal, sí, tiene instinto animal que ese era el sueño y el chisme que les iba a contar. Y entonces, Marimelda, entonces, ¿qué aprendiste? Mira, yo quiero ser adicta al amor. Ay, que por todo mi cuerpo me salgan corazoncitos, 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 corazoncitos. Porque eso me pone más bonita, más hermosa, más divina. Me pone más hermosa, más divina. ¿Y sabe qué? ¿Y sabe qué? Ahora sí voy a hablar a los paisas. ¿Y sabe qué? Amo equivocarme. Amo equivocarme. Amo. Estuve equivocada. Sí, yo sí estuve equivocada. Yo sí estuve equivocada. Cuando entré en depresión, estuve equivocada. Estuve, estuve mal. Pero amo equivocarme. Pero amo equivocarme porque entonces yo ya sé qué es sentirme deprimida. Yo ya sé qué es hacer las cosas mal hechas. Entonces, ¿eso qué sabe? Yo ya tengo experiencia, yo ya tengo sabiduría y puedo tomar otro camino. Puedo estar mirando diferentes caminos. Eso del instinto animal, eso me llama la atención. Amo mi instinto animal. Amo mi instinto. Es que el instinto animal es del ser humano también. Lo que pasa es que cuando el ser humano entra y lee y escribe, se convierte que es otra cosa. Déjenme un segundito, yo les... ¿Puedo elegir en qué paraíso? En el infierno, ¿qué quiero y deseo vivir? Exactamente, Adriana. O sea, yo elijo ¿dónde quiero vivir? ¿Vivir en el infierno? ¿Vivir? ¿Sabe qué es vivir en el infierno? Vivir en rabia, vivir en rencor, vivir en resentimiento, vivir en... ¡Ay! ¿Qué estrés hacer esto? ¡Ay! ¿Qué pereza hacer esto? ¡Ay! Odio hacer esto, odio hacer esto, odio hacer esto. ¿Usted qué... ¿Cómo vive? Vive llena de cortisón, arrugándose, acabándose, deprimiéndose porque a la final cuando tiene tanto estrés, el cerebro cuando termina el día usted entra en depresión porque eso hace el cortisol, la pone en depresión. Entonces, ¿qué es una persona deprimida? Una persona deprimida, una persona deprimida se enferma y una persona enferma y deprimida no tiene sentido, o sea, la vida vale nada, entonces, complicado. Voy a traer mi cuadernito porque es que ahí es donde tengo el chismo. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Mi cuaderno de sueños que ya se me va a acabar, se me va a acabar ya mi cuaderno de sueños. Bueno, es que lo tengo aquí, el instinto animal, míralo acá, instinto animal, el instinto animal. Y no sé por qué me levanté esta mañana pensando en el instinto animal. Es que el instinto animal, todos lo tenemos. Nosotros somos una mezcla en nuestro ADN, hay de todo. Ahora estaba viendo por ahí un video también que es parte del chisme, estaba viendo un video que nosotros en el ADN descendemos de los terrícolas, no sé, tenemos una mezcla en el ADN de diferentes, digamos, como de diferentes razas. Y eso queda en la memoria celular. Entonces, nosotros tenemos un instinto animal y ese es el que nos mantiene vivos. El instinto animal es el que nos mantiene vivos. Entonces, hoy amanecí, yo dije, instinto animal, y lo puse acá. y da la casualidad que ahorita en lo que estábamos leyendo del libro hablaba precisamente de lo que nos distingue de los animales y que para llegar a Dios yo tengo que aprender a ser humana. Y entonces, voy a, quiero volver a leer esta parte que dice, nuestra mente nos distingue de los animales. A mí eso, yo aprendí eso hoy. Mi mente me distingue del animal. Lo único, yo soy un animal. A ver, pongámoslo así, ese es el chisme. Yo soy un animal. ¿Qué me, qué me diferencio yo de Tony? ¿Qué me diferencio yo de un animal en que yo tengo mente? Ese está interesante. ¿Cómo fue que dije? Es que se me olvida. nuestra mente nos distingue de los animales. Mi mente, yo tengo un instinto animal. Ok. Yo tengo un instinto animal. Voy a poner por aquí una serpiente. que fue como lo que me enseñaron a mí, que yo era una serpiente, la serpiente. Es un instinto animal. Pero yo tengo una mente. Mi mente me distingue del animal. Eso. Es que yo no soy un animal, yo soy una mujer. Yo soy un animal, pero cuando pienso, cuando conceptualizo, cuando leo, cuando escribo, me convierto en humano. lo que me diferencia a mí, de Tony, de mi perro, de mi, de una serpiente, de lo que sea, es que yo, mi mente, mi mente me distingue del animal. Mi mente me distingue del animal. Ay, qué tan bacano. Eso me quedó muy chévere. O sea, que si yo escribo y leo, me convierto en humana. Sí, sí, porque es que, es más, voy a volver a leer porque a mí se me olvida. Nuestra mente nos distingue de los animales. Analizamos, conceptualizamos, teorizamos, discutimos y debatimos todo, desde la ciencia hasta lo sobrenatural. El ser humano es, en el ser humano está el deseo de aprender y comprender. Yo tengo deseo de aprender y comprender. Yo deseo aprender y comprender. eso fue lo que yo aprendí hoy. Los animales por su propia naturaleza no atacan, ellos solo se defienden. Épale, tienen más amor los animales que nosotros, porque nosotros sí atacamos cuando tenemos rabia. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Yo soy un animal por naturaleza. Más bravo que, mejor dicho, más peligroso todavía. Ok, ¿yo qué aprendí hoy? Aprendí que hoy es el día número 30 del reto de 45 días con Marimelda Cardona López y no se me olvide del ADN porque en el ADN tengo un instinto animal. ¿Cómo yo recibo las señales del Espíritu Santo para que me ilumine y me haga diferente y yo pueda ser humana y yo pueda unir lo humano con lo divino? Convirtiéndome en un solo espíritu, con un solo espíritu, en un solo espíritu. ¿Cómo yo hago eso? ¿Cómo hago yo para tener este instinto que es animal? Unirlo con lo divino porque yo soy divina. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Sabe cómo? A través del amor que es la frecuencia más alta. Eso es lo que yo aprendí hoy. Aprendí que tengo un instinto animal que es normal y ese es el que más mantiene viva. Ese es el que me mantiene alerta. Ahí así, lista, para tomar acción, a ver qué hay que hacer, para defenderme, para luchar, para tomar, para hacer lo que tengo que hacer, pero también tengo que aprender a que tengo que hacer todo con amor y cuando yo hago todo con amor, entonces dejo la violencia y dejo de estar peleando con los demás y todo lo que hago lo veo con los nuevos ojos, con los nuevos ojos que son los nuevos ojos del amor y entonces yo puedo unir lo animal que fue lo que yo pude entender hoy con este dibujo. en la mañana antes de levantarme lo que soñé lo puedo unir y da la casualidad que yo no sé si ustedes creen en las casualidades o en las causalidades o ustedes creen en qué porque es que yo esta mañana me levanté antes de levantarme de la cama yo escribo eso y yo escribo mis sueños lo que yo soñé lo que yo las palabras que el Espíritu Santo me va diciendo yo las sueño y enseguida da la casualidad que vengo y leo y casi es como que hay una congruencia como que estamos sincronizados como que hay una sincronicidad en lo que nosotros estamos haciendo y cuando usted se convierte en una persona que sincroniza lo que sueña con lo que vive usted vive en congruencia usted como que está como que dice uy yo soñé esto mira lo que me pasó yo soñé esto mira lo que me pasó y durante el día casi casi que convertimos en uno solo casi que nos unificamos eso es de verdad que es bien bonito bueno voy a leer lo que me escribieron aunque yo ya lo había leído pero vamos a ver a ver oh Luisa buenos días Luisa hola Florangela ¿cómo estás? María Imelda Patricia Rojas Herrera dice chisme chisme el chisme el chisme es que yo me levanté hoy con esa palabra del instinto animal y me encanta esta palabra hay una hay un disco que es de J Baldy que se llama instinto animal y dice tengo la necesidad de saber lo que piensas de mí en la intimidad me convierte de que no me arrepienta las cosas que haces de mí y si su pelo llega por aquí hay una palabra que dice aquí daña aquí dañándome la mente he sido paciente cuando te demoras este me saca su instinto animal ese que sale cuando ya es tarde tiene su punto y yo lo encontré todos tenemos el instinto animal esa canción me encanta es de J Baldy no se las canto porque me cancelan el video porque pongo música y el instinto animal lo vamos a necesitar no lo vayan a votar el instinto animal es el que nos hace manejar la pasión que acuérdese que cuántos estímulos son para que nuestro cerebro nos preste neuronas cuatro imaginación se me olvidaron ¿quién me escribe los cuatro estímulos para que mi cerebro me preste neuronas? y si se le olvidó pues vaya y coja el libro y vuelve y lo lee mi amor es que así de simple los cuatro estímulos son imaginación motivación pasión y ser el ejemplo y la pasión en la pasión necesitamos el instinto animal ¿ok? ese que me devora ese que ese que sale cuando ya es tarde tiene su punto y yo lo encontré ee ee por eso me gustan las canciones de reggaetón me saca su instinto animal ese que me devora y yo lo encontré ee ee esa canción me encanta ese que me devora exactamente entonces está la la imaginación la motivación la pasión sin pasión no hacemos nada entonces ahí es donde necesitamos el instinto animal el instinto animal y la pasión ese que le dan ganas de hacer lo que sea ese que se hace matar por lo que sea ese que le pone sangre ese que hace que 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 hace 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 la pasión con la pasión con amor eso es lo que tienen los animales los animales los animales tienen pasión ay tan bacano me gusta me gusta esto me gusta eso me gusta bueno mañana nos vemos esto fue lo que yo aprendí hoy eh yo quiero ser adicta al amor quiero ser adicta al amor amo mi instinto animal porque el instinto animal es el que me hace tomar acción es el instinto animal es el que me hace tomar acción no se les olvide señoritas sin el instinto animal no tomamos acción o yo el instinto animal es el que me hace tomar acción y entonces yo amo mi instinto animal entonces ¿sabe qué? yo quiero ser adicta al amor porque un animal con rabia es peligroso un animal con odio es peligroso un animal con rencor es peligroso un animal con envidia es peligroso un animal yo no sé si ellos sienten todas esas emociones pero me gusta lo que Adriana escribió los animales por su propia naturaleza no atacan en cambio nosotros si atacamos entonces mucho cuidado mucho cuidado listo eh yo quiero ser adicta al amor que por todos los lados me salgan amor 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 y todo lo veo con los ojos del amor todo lo quiero ver con los ojos del amor todo lo quiero ver con los ojos del amor que son los ojos del corazón que bonito tan tierna ¿cierto? tan linda ok yo quiero ser adicta al amor yo amo también la foto luisa ser uno ser uno pasión motivación instinto animal pasión fuerza y amor yes 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 eso ay que rico que rico ay no yo quiero cantarles esta canción yo quiero cantarles un beso un beso chao instinto animal yo quiero cantarles no 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 no